El taller de la gente De muchacho yo iba a agarrar primero el taller Después me tocaba esperar que llegara cualquiera de las personas mayores Y ahí me quedaba mirando Y en ese entonces no era tan obvio o tan sencillo como uno ahora deja rimar a los muchachos a la mesa que miren ahí uno nomás podía mirar en las mesas que eran de la familia los que no eran familia uno se paraba a mirar y cerraban el cajón para que uno no mirara ya no iba a trabajar más decían listo entonces así empecé yo como era curioso cada vez que estaban trabajando me paraba a mirar de lejos y ahí iba mirando, iba mirando cuando estaban soldando cadenas un soldador que tenía mi tío allí yo miraba y ya me fue gustando la ballería porque veía que era un trabajo elegante no andaba limpio presentable rodeaba de muchas mujeres porque siempre en la mayoría lo que más subían son mujeres Tumaco es el último puerto sobre el pacífico colombiano es conocido por ser la cuna de grandes futbolistas y por un maremoto que ocurrió a finales de los años 70 y casi lo borra del mar aparte de esto por nada más se le conoce sin embargo en este olvidado rincón donde no hay trabajo salud y acueducto subsisten los anónimos joyeros que practican una técnica muy antigua la filigrana pues yo me inicié como joyero a raíz de haber salido bachiller técnico industrial busqué empleo no encontré como joyero ya que no podía hacer un taller de mecánica propio porque pues obtener los aparatos para trabajar mecánica era muy difícil es muy caro entonces yo siempre iba y miraba a un amigo joyero ya murió un señor Tito Arroyo y relacioné la joyería con mecánica y dije que a mí se me hacía fácil comenzar a adentrarme en la joyería y así fue como yo comencé yo le pedí a él que me dejara asistir a su taller y yo le comencé colaborando de forma artesanal con un tío me tocaba muy difícil porque no teníamos siquiera siquiera ahora por lo menos tenemos lo que es un dado para trabajar antes nos tocaba prácticamente con las uñas aunque ahora trabajamos con las uñas pero antes era un poco más artesanal todavía esta profesión la aprendí por medio de un amigo que pues me sedujo y pues yo era un campesino el cual opté por llegar a salir adelante y buscar un progreso fuera del campo y pues en eso me había obligado a aprender este arte mirando porque de eso se trata el que más admira y va adquiriendo conocimiento de uno de otro y así va uno llegando hasta que ya se hace un profesional en la materia las filigranas son dos dos hilos en oro que se lo unen que va dando la forma de una cuerda de guitarra después se achata y esto es lo que se denomina filigrana el trabajo ya que queda fino la filigrana como decía eso es todo para el joyero de la costa pacífica lo es todo la filigrana es algo muy bonito muy entretenedor especialmente como decía a mi me gustaría que todos trabajaran en filigrana yo trabajo porque uno acá es toreo como se dice se hace todo chapa, filigrana, cadena, pulsera, anillo pero yo personalmente me gustaría que todos los trabajaran en filigrana porque es que eso es algo representativo de acá de Tumaco eso nos lo generaron nuestros ancestros y eso no tenemos que dejarlo perder porque eso es algo muy bonito la filigrana es el arte que existe aquí en nuestro medio es decir que es lo artesanal las filigrana que se conocen lo que acá se le llama tomatillo y filigrana achatada la achatada es la que se mete en churos o en malla y la de tomatillos que son las que van todo el tiempo redondos esta situación de los olleros aquí no es la mejor por la falta de oportunidades que se presentan mi nombre es Franklin Quiñones presidente de la asociación de joyeros del pacífico nariñense cuyo propósito de la asociación son de que la joyería en Tumaco tenga el realce necesario, el apoyo del gobierno nacional ¿por qué? porque hasta ahora nosotros no hemos obtenido ningún beneficio del gobierno nacional y todo lo que queremos es de que por favor el gobierno nacional ponga los ojos en nosotros porque desgraciadamente estamos siendo desplazados por la mayoría de las comparaventas que se encuentran dentro de este municipio la historia económica de los olleros es mala que uno defiende para su comida y cualquier otra cosa pero apretadamente diga usted el 90% de los olleros de Tumaco no es la mejor porque la mayoría pues no tiene, se puede incluir uno pues no tenemos capital suficiente para trabajar nosotros nos hemos quedado que solo hacemos las cosas por encargo no como anteriormente que uno hacía y vendía en cantidad ahora no, porque ahora el comercio, han venido paisas, han venido gente de otra parte y han entrado a estas tierras el problema es que aquí en Tumaco hay las prenderías que están llenas de oro y aquí la gente se prendería y compra allá aquí les traen unos trabajos de encargo una joya de matrimonio, un sello con letras, pues las prenderías no venden eso pero aquí esto está surtido de oro y Dios sabe cuánto tiempo va a durar toda esa oriza ahí ahí que nosotros tenemos que hablar con el presidente que va a revisar esta vaina aquí en Tumaco hay mucho oro, mucha tonelada de oro aquí en Tumaco la prendería y ellos no tienen jodido de nosotros las integridades bancarias por lo menos a uno no lo tienen en cuenta no es como en otra parte que si le dan, pues hay apoyos aquí nunca ha habido apoyo para los joyeros siempre si uno trata de buscar un crédito al banco será por otra forma, pero no para el medio y la arte de la filigrante para vivir directamente esta profesión no creo hay que hacer mucho esfuerzo y hay que buscar otras alternativas para poder vivir pues para lo que está el tiempo, se vive porque de esto estamos viviendo pero pues no es una cosa de que vamos a decir vamos a sacar un hijo adelante con esta vaina de la joyería, no simplemente para uno medio subsistir pues uno pues sobrevive, si se sobrevive, pero no en una forma bien del todo y para defender, para defender el sancocho como dice, pero ya no es para nada más hasta ahorita pues yo he vivido de esto pues hay personas que se han salido de esto porque dicen que no se puede vivir pero pues de pronto será por lo que no tienen ayuda económica porque para desvivir de esto te van a tener ayuda económica porque si no hay una ayuda económica pues uno no puede vivir de esto es como todo arte sentimos que a continuación no se puedan presentar imágenes de las compraventas porque sus propietarios no dejaron grabar y porque es muy difícil hacerlo debido a la situación de orden público compraventas capullo te regalan este año 6 millones de pesos el día del padre amor y amistad y en navidad respectivamente por sus compras o préstamos reclame su boleta gratis mi hijo cayó enfermo y necesito plata voy a hacer un negocio y me hace falta dinero oiga eso ya no es un problema compraventa mi casa préstamos en joyas electrodomésticos motosierras guadañadoras motores fuera de borda mafer joyería y compraventa tiene una gran variedad en alhajas finas en oro de 18 kilates garantizado relojes con pulso en oro venga joyería y compraventa mafer le tiene la solución y eso no es todo compraventa mi casa me invita a reclamar una boleta para que participe en la rifa de una hermosa casa avaluada en 25 millones de pesos en la calle 9 creación frente al parque latino compraventa mi casa su casa de comodidad compraventa mafer que belleza que belleza esto parece que fuera un pueblo que donde la compraventa es un negocio elegante porque hay más de 100 compraventas aquí en nuestro medio son los competidores más drásticos que tenemos quienes nos hacen la competencia más desleal a nosotros en esta profesión son los capitalistas capitalista él viene y maneja las cosas a su antojo nos venden el material al precio que les da la gana y nadie les dice nada porque uno tiene que someterse a lo que ellos digan con su capital y ellos si le compran a uno también al precio que ellos quieren entonces muchas veces la gente más les acude a ellos la clientela más les acude a ellos que a nosotros porque ellos venden más barato en el pueblo mantienen el precio de la laja ellos dicen a qué precio le venden a qué precio esa es la competencia más dura y uno prácticamente trabaja es con las uñas como se dice con lo que reciben los clientes una parte que uno aporta con eso compra el material y con eso de trabajo ahora la otra es que las competencias nos tratan como de como de opacar porque principalmente cuando llevan a empeñar una joya de un joyero el ácido que ellos utilizan lo recargan a veces más de de limón y sal entonces la piedra esa puede ser oro de 18 y le sale allá que que es bajo solamente para mermarle el préstamo que le van a dar se tiene que adaptar al medio de ellos ellos como venden remates y trabajos extranjeros entonces ilusionan a la clientela y han llegado gente de afuera a montar con joyas traen de otras partes joyas y nos tienen acorralados por lo que uno no tiene pues material materia prima ¿no? para igualarle la competencia a ellos entonces uno está basado a los encargos que vienen a ser ¿si me entiendes? en una palabra lo que llama mafia es mafia país no le digo mafia nosotros no somos de eso manejan billetes montones de billetes toda esta prendería de un montón de billetes que manejan nosotros no manejamos nada nosotros compramos una onza de oro y ahí trabamos 4 o 5 amigos de ahí vivimos todas las capas sociales de una u otra forma han sido permeadas y resulta dudoso que negocios pequeños cuenten con un poder adquisitivo muy grande sin embargo no se puede asegurar nada al respecto con la compañera deuda se puede asegurar México y con el ventaja porque ellos compran todo lo que viene de afuera y surten sus sus vitrinas salir adelante a ellos es imposible porque uno con un millón no puede competir a una persona que tenga 100 200 300 millones pero ahora me imaginen con la situación que estamos viviendo pues cada día el gobierno se retira más porque usted sabe que al municipio que llegan los problemas de narcotráfico siempre los gobiernos se olvida de ellos porque dicen que ellos no invierten no hay quien a uno le preste para poder trabajar y poder uno salir adelante y hacer cosas que la gente ni siquiera ha mirado porque nosotros somos diseñadores somos de todo nosotros armamos diseñamos y creamos más terrateniente gente con dinero pues la gente con dinero siempre desplaza al pequeño empresario el futuro de la joyería en nariño lo veo bastante difícil está a punto de morir no 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 Rasta por ahí llego, rasta por ahí llego, mister yo soy uno, rasta por ahí llego, rasta por ahí llego. Y ya. Que bizarro. Saben yo, porque esta es la runda. Y ya. No baila.